Está un poco inundado, vamos a ver cómo pasamos. ¿A qué hora viaja? 8 y 5. Ah, todavía tiene un tiempo para esperar. En Flecha Bus. ¿La nieta cómo se porta? No se porta muy bien porque estuvo enferma acá. Así que hubo muchos mimos. Sí. Débora, Luis, hay algunos micros que ahora sí se están retrasando en su salida, se están saliendo con demoras de entre media hora, 45 minutos. Recién un señor se quejaba porque un viaje hacia la provincia de Misiones estaba retrasado en casi una hora. Generalmente pasa en estos días de tanta gente que quiere viajar que haya algunos retrasos. ¿Hasta dónde va? A Posadas. ¿A Misiones? A Misiones, sí. ¿De mini vacaciones? Sí, para descansar unos días, salir de todo lo que es la locura de Buenos Aires. Allá, además de dormirse una buena siesta, ¿qué hace? Y no sé qué vamos a hacer, vamos a ver qué nos depara. ¿Y qué es lo que tiene ganas usted de hacer? Descansar, por lo menos eso. Entonces acerté cuando dije que tenía ganas de dormirse una buena siesta, ¿no? Sí, más o menos. ¿Cuánto cuesta un viaje a la casa de familiares hasta Misiones? ¿Cuánto es lo que se gasta? Y mirá, el pasaje me salió 48 pesos. O sea, 48 de vida, 48 de vuelta. Así que más o menos es eso. Aparte, bueno, lo que se gasta ya en viáticos para ir de la terminal a la casa, comida, bueno. ¿En estos tiempos hasta las propinas suman? Sí, sí, cada centavo vale. Que tenga buen viaje, ¿eh? Y aquí hay unas chicas que me dijeron que no quieren hablar por nada del mundo. Pero vamos a hacer el intento, las tres. A ver, chicas, ¿hasta dónde van? Bueno, no quieren dar la cara. A ver, ¿hasta dónde van, chicas? ¿No quieren saber nada? Bueno, no quieren saber nada. Son, este, mirá los equipajes. Esto es lo que te digo, que son los clásicos de mini vacaciones. La gente que va a aprovechar el fin de semana. Hay muchos destinos hacia la costa. La mayor cantidad de pasajes que se han vendido aquí en la terminal de retiro es la gente que se hace este turismo gasolero a los distintos lugares de la costa. Principalmente a Mar del Plata. Pero también hay que recordar que otros lugares como Córdoba, también Misiones, Bariloche y a algunas otras ciudades del sur del país están copadas de algunos extranjeros de países limítrofes, chilenos, brasileros y uruguayos que han aprovechado el cambio para veranear aquí en la Argentina, para pasar estos días. Y también la gente de aquí, de la capital, que ha tomado el interior del país, las distintas bellezas del interior del país, para pasar la Semana Santa. Ustedes. Muchas gracias, Mario. Hasta luego. Hasta luego. Qué ganas de irse. Todavía tenemos que estar acá mañana. Seguimos con ustedes trabajando firmes acá. Tras la pausa y con el informe de tránsito para que preparen la salida.